Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estoy aquí en una nueva transmisión en que vamos a hablar con el Nico Valenzuela de Departamento 51. El Nico es un capo, es un capo que ha estado siempre, cada vez que lo he necesitado, que lo hemos necesitado, cada vez que hay que estar ahí para ayudar, para apoyar a otros emprendedores. El Nico está ahí, que es el fundador, el cofundador de Departamento 51. Esta Marketplace, para mí, el número uno en cuanto a diseño, y debe ser en realidad para muchos. ¿Cómo está ahí Dilmer? Con Dilmer ahí grabamos algo hoy día, así que les vamos a estar contando, hablando sobre marketing digital, sobre cómo poder ordenar todas estas cosas. Así que ahí les voy a estar contando qué pasa ahí con Dilmer. Y nada, pues estamos esperando que se una Nico, de Departamento 51, ya les contaba. Y Nico, en el fondo, yo creo que es uno de los mentores que yo considero personales, y no solamente por lo que sabe, sino también por su calidad humana. Y por eso me gusta mucho que podamos hablar con él. Además, ya saben, todos los que hicieron una pregunta en mi último post, van a estar participando por un sorteo que Nico se le ocurrió, que dijo, oye, todos los que comentaron ahí y que hicieron alguna pregunta, vamos a hacer un sorteo al final de este live, para, en el fondo, que el Nico les pueda dar una asesoría de dos horas personalizada, así que estoy súper contento de que, además de todo el valor que nos van a entregar ahora, vamos a tener esa posibilidad. Aquí se escuchan ruidos y cosas así, porque estoy en el taller, y por ahí está Martín Calcetín, así que hay que estar ahí. Quiero entrar, pero no lo dejaré entrar porque me molesta mucho, entonces más ratito lo dejo entrar. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está ahí? Bien, bien, aquí estaba rellenando, nervioso, dije, oye, Nico, no, no entra, pero ya estamos. Sí, te estaba buscando, no te he encontrado, pero ahí te he encontrado. No sé si me ven bien ahí, pero déjame ordenarte. Yo te veo y te escucho perfecto, ¿tú? Perfecto, sí, todo bien. Macanísimo. Oye, le contaba a la gente, igual para quienes no te conocen, que tú eres el fundador, el cofundador de Departamento 51, esta tienda marketplace de e-commerce, de diseño. Yo, para mí, yo creo que para muchos, según los números, debe ser la número uno de Chile, o por lo menos ahí peleando con el retail así, con los más grandes. Y además de eso, no solamente tienen este marketplace, sino que también eres el cofundador de Lab 51, donde ayudas a digitalizar a muchas otras empresas. Por lo tanto, algo sabes, más que algo sabes de marketing digital, de emprendimiento y todas esas cosas, de las cuales te queremos nosotros hacer muchas preguntas. Así es, Marí, así que... Así que yo, no vamos a hablar tanto de los orígenes de Departamento 51, porque ya hablamos en extenso, más de una hora, en un podcast... En el podcast que hicimos, sí, así para que lo escuchen. Es que está ahí en Spotify, y tú fuiste el primero, así que te doy las gracias nuevamente por eso, porque fuiste el primero y dijiste, dale, vamos, que se unió a ese podcast, y debe ser el más escuchado, o está entre los dos o tres, y todavía sigo recibiendo muy buenos comentarios. Así que si todos ustedes quieren saber en profundidad cómo partió Lab 51 y algunas otras cositas más, pueden ir a Spotify, buscar Matías Emprendedor, y ahí está. El primer capítulo es de Nico. Pero, Nico, ahora yo te quiero preguntar y sacarte el jugo, porque mucha gente estuvo haciendo preguntas en mi Instagram sobre cuestiones de emprendimiento, sobre cuestiones de marketing digital, entonces creo que enfoquemos para allá la cosa, y sobre todo también un tema como de ánimo. Tú siempre estás hoy cuando, puta, cuando te lo hemos pedido, estuviste para este ayudo social, que hicimos ahí esta charla, ¿te acordás? En la calle. En el paquiforestal, sí, estuvo buenísima. Después tú creaste la instancia de no estar solo, ¿te acordás? Y esa también estuvo muy buena, ayudando a gente para que no estuviera solo, para estar acompañando, así que siempre está ahí en esa. Y en ese sentido, esto es parte de eso, como una extensión. Y te quiero preguntar una de las preguntas que voy a intentar representar, las preguntas que me han hecho en las redes sociales, y es, ¿cómo he vivido todo esto al coronavirus, a nivel de emprendimiento, a nivel personal también? Y si en algún momento, no sé, hay como perdido la esperanza, o dijiste, oye, aquí nos fuimos, pero nos fuimos a la B, como decimos algunos, o siempre te mantenís firme. ¿Cómo mantenís esa motivación a pesar de lo que está pasando? Yo creo que uno como emprendedor, al final como que va cultivando la resiliencia, y pese a todas las adversidades, uno igual tiene que levantarse todos los días a hacer lo que está haciendo, porque hay un propósito mayor, ¿cachai? Hay una pasión, a nosotros, Depto 51, como bien hablamos en el podcast, nunca partió como un negocio, esto nunca se planteó como un negocio, sino que era como una pasión que la teníamos que hacer, ¿cachai? Ahora, desde el punto de vista del coronavirus, a nosotros igual nos tocó como bien parado, en el sentido de que uno de los ganadores que ha sido con toda esta pandemia ha sido el e-commerce. Hoy en día estaba escuchando a Carlos Muñoz, que yo creo que tú también lo escuchas ahí, y él hablaba que en Estados Unidos el e-commerce creció del 16 al 27% en ocho semanas, que es lo que equivale a 10 años, o sea, eso estaba presupuestado a que llegaran 10 años más, y estaba creciendo un año por semana, o sea, es una locura. Literalmente, de un momento a otro estamos viviendo el futuro en relación al e-commerce. O sea, es impresionante, impresionante, o sea, el e-commerce, o sea, el comportamiento de la gente, el mundo cambió, con el coronavirus ya hay un mundo anterior, y esto ya es completamente diferente. Y me ha tocado también, por Lab51 sobre todo, que hemos estado, bueno, ahora full con eso, ayudando a gente que estaba con sus negocios casi... Ahí está la Mayda. Hola Mayda, ¿cómo estás? Dice que uno ve la cara de Nico, la cara que está detrás del departamento 51, y también es la otra cara, Mayda, que es la otra mitad. Sí. Oye, y nos ha tocado Gedi como ese desafío también de ayudar a gente que les, no sé, tenían su negocio cerrado, hemos tenido que desarrollarles su canal de venta online en tiempo récord para que sigan vendiendo, para que puedan vender, las ventas le han subido mucho. Y por otro lado también, que un poco por eso también te planteé como esta idea de este live, es como he visto gente que se ha tenido que replantear en 360, ¿cachai? Como completamente diferente es un negocio y hemos vivido y conocido gente alucinante que está cambiando. Es parte de las preguntas, por ahí decían, oye, ¿cómo nos reinventamos? Porque había varios casos que decían, lo mío es, yo lo hacía 100% presencial y ahora quiero ver cómo me reinvento. ¿Cuál crees tú que son los pasos o los primeros pensamientos y las primeras acciones que hay que tener para subirse a este nuevo carro que tú decís, estamos viviendo el futuro, estamos viviendo 10 años para adelante, ahora? ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, lo que yo tampoco también te planteaba como en esa conversación que tuvimos es que para reinventarte nunca hay que partir de cero, ¿ya? O sea, uno siempre tiene un capital, ¿ya? Y uno tiene que definir cuál es ese capital. Ese capital muchas veces puede ser conocimiento, puede ser cliente, hay gente que tiene seguidores, hay gente que tiene, no sé, que tenía un negocio y conoció algo sobre ese nicho y partir desde ahí para poder reinventarse, ¿ya? Hoy en día, hoy día en la mañana, por ejemplo, estuve conversando mucho rato con Álvaro Barrientos, que él es el chef de la Fuente Alemana, que uno es uno de los locales más, o sea, uno de los, se podría decir emprendimiento, íconos que se han visto más afectados desde la crisis social hasta ahora. ¿Entendés? Y él me decía que la incertidumbre también que hay con respecto a los restaurantes es que ni siquiera saben si van a poder volver a abrir o quizá abren dos locales. Bueno, él tenía un canal de YouTube y un Instagram y tenía, hasta antes del coronavirus tenía 50.000 seguidores. Hoy en día, tiene 160.000 y está creciendo a 1.000 seguidores diarios. Una locura. Imagínate. Y ahora con él también estamos viendo si lo ayudamos también a desarrollar su canal online. Y así hemos visto con muchas empresas y emprendedores que se están reinventando, o sea, con turismo, por ejemplo. También estaba hablando con gente que tenía empresas de turismo y se les fue, todo cambió, o sea, no hay, lo más probable es que no hayan ventas en todo el año. Pero sí hay como esa actitud de salir adelante, o sea, de no guiarse dormido, no ir para atrás, o sea, ahora estamos en una pandemia, las crisis siempre van a existir, ¿verdad? Y uno tiene que ser capaz de poder sobreponerse a eso y poder reinventarse de forma rápida. Ahora, la forma de reinventarse hoy en día tiene que ser digital, sí o sí. O sea, esto ya quedó comprobado que los emprendedores o la empresa que no estaban digitalizadas se quedaron atrás y los que estaban digitalizados pudieron avanzar mucho más rápido. Y muchas veces se pueden dar un salto. Oye, qué interesante lo que tú decís que reinventarse de repente uno lo malentiende como decir ya vamos todo de nuevo y no, pues tú decís hay una base sobre la forma de reinventarse, que no es borrón y vuelta nueva, hay que ver cuáles son los cimientos y desde los cimientos tener un empuje o un pasito avanzado para poder hacer otras cosas distintas. Oye, Nico, mucha gente ha preguntado también y me imagino para la gran mayoría de la gente que lo está viendo que hace parte de la comunidad de departamento 51, ¿cómo lo han llevado a la interna esto del coronavirus? ¿Cómo han podido igual seguir funcionando? ¿Cómo lo hacen con sus trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿Y cómo se han ido organizando en todo este nuevo sistema que es complejo? ¿Por qué no se pueden mover tan libremente? ¿Cómo funciona eso? O sea, ha sido todo remoto. Al final, hemos podido, por suerte nosotros somos 100% digitales y no tenemos una estructura física de tienda y cosas así que eran cosas que de hecho eran planteamientos que nosotros teníamos antes. Si abríamos una tienda física, bueno, abrimos el punto retiro, ahora el punto retiro está cerrado, pero ahora todo está, por suerte nos pilla como estando digitales 100%. Lo único que estaba presidencial es la bodega, pero que estamos tomando todas las medidas de sanitaria y seguridad, la gente se está moviendo a la bodega en el fondo, no se mueve el transporte público, se va con Uber, o sea, todo está siendo súper seguro, sanitizando también la bodega para que todos los paquetes se vayan seguros también. Hemos tomado como alto resguardo por ese lado, lo que sí obviamente empiezan a, en el fondo los tiempos de despacho empiezan a ser más largos, pero también la gente lo entiende y al final es parte del contexto. que ya no va a ser tan rápido como era antes, que ahora a lo mejor de la gente nos podemos demorar, ¿cómo le comunican eso a la gente y cómo se lo ha tomado? La gente en general se lo ha tomado súper bien, o sea, nosotros desde que partimos con Texto 51 hemos tenido una comunicación súper cercana con nuestros clientes, o sea, al final se nota, creo que hay gente que hay humanos detrás del e-commerce, que eso es súper importante también, o sea, un e-commerce no es como un robot al final que procesa pedidos, no, hay gente que está detrás y lo hemos comunicado, hay gente que se lo toma bien, hay gente que no se lo toma tan bien, pero al final igual se entiende, ¿cachai? y lo que también nos ha pasado y un poco también lo que decía la Maida en otro en vivo que hizo con Genia, es que no hemos sentido ahora con Texto 51 más útiles que nunca, o sea, es como sentimos que es nuestro momento ahora, la gente está volviendo, o sea, la gente ahora está viviendo experiencia dentro de las casas, cuando partió el coronavirus, me cuelgo el tiro en la pregunta, me preguntaron mucho, mucho, Nico, ¿cómo se puede vender algo que no es de primera necesidad? Entonces la gente, hay mucha gente que tiene esta sensación de que ahora solamente se está comprando comida y nada más, y ustedes venden cosas que van un poquito, no tan en primera necesidad, ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué representa para ustedes ese tipo de producto? ¿y cómo, por qué siguen vendiendo? y creo que incluso más que antes, o por lo menos igual, no sé. Sí, sí, estamos más que antes. Mira, porque al final lo que nosotros ahora estamos enfocados es que la gente pueda vivir experiencias dentro de la casa, o sea, la casa, el hogar, hoy en día agarró más valor que nunca, ¿no? Ya desde un principio que, bueno, fue el boom de los juguetes de niños, de los pulis, nosotros tenemos dos niños también, así que también ahí nos dimos cuenta de que fue hey, porque todo lo que es juguetes, es, se genera la venta en Navidad y un día el niño, entonces tampoco había stock para esta fecha y la demanda ha sido tan, 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 tan grande que al final hoy en día hay escasez de juguetes en Chile. Después nos empezamos a dar cuenta de que la gente empezó a querer cocinar dentro de la casa, entonces empezamos a vender muchos utensilios de cocina, ollas, etcétera, y se vuelve a como vivir esa experiencia, que es un poco también lo que yo he conversado con, ahora también estamos, estamos asesorando a la Lore de Cravis Journal, que es un blog de comida muy bueno, no sé si, me imagino que varios seguidores de Depto aquí lo van a conocer, y también estamos como desarrollando su e-commerce, ayer leía una entrevista a Diane Ferriá, Ferriá, que es del Bully, y él también hablaba de lo mismo, o sea, que la gente vuelva a ir a comer a un restaurante, se va a demorar mucho, o sea, pueden ser años, y tú veis como, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención emprendedores como, como el de Patio, que se me olvidó el nombre, y los del 99, que están armando estas comidas, que te las dan en cajita, etcétera, y, pero al final tú puedes tener como toda esta experiencia de ir a comer a estos restaurantes que están de los 50 mejores del mundo, pero en tu casa, armado, lo mismo está haciendo el bar La Providencia, que te está vendiendo sus mismos cócteles, para que tú puedas tomártelo en tu casa, ahora estamos armando, por ejemplo, con Riedel, que es una marca de copas de vino, como muy, que en el fondo, como súper exclusiva, estamos armando como toda una experiencia para el día del padre, para que puedan en sus mismas casas hacer catas de vino, y estamos consiguiendo unas personas que hagan las catas online, o sea, se está viviendo como todo, o sea, todo eso es una reinvención, o sea, nosotros también no hemos tenido que reinventar completamente, ¿cachai? Y eso es muy bacán, porque tú tenés como la chispeza, como diría Gary Medel, un ídolo, de entender que el mercado cambió, por lo tanto, las tendencias cambiaron, y la forma de vivir también cambió, pero de golpe, porque pasó lo que pasó, y entonces, por ejemplo, hace poco, yo tuve una junta con amigos, acá, a donde estoy, a través de el celular, y resulta que va a ser lo más en onda, porque uno realmente quiere hacerse la experiencia, me hice las cositas para picar, me compré un vinito, no sé qué, y empezamos a disfrutar, lo mismo de repente cuando estoy con la Dani, entonces tú hayas entendido el rol que ahora tiene DEPTOS 51 en la nueva forma de vivir de las personas, y lo estáis también transmitiendo a través de tus redes sociales y todos tus canales. Claro, sí, sí, sentimos que ahora estamos más claros que nunca para dónde tenemos que ir, como que quizás algunas veces no estábamos tan claros, pero ahora sentimos que tenemos una misión demasiado importante. Qué bacán, de hecho te quiero preguntarte, te quiero preguntar, algo relacionado con eso que también dice Leo Danesa aquí dice que las grandes compañías de la atención es como un robot, y por aquí también Aníbal me preguntaba cuáles son las estrategias para mantenerte, estoy aquí mirando mi torpeo, las estrategias para mantenerte cercano con tu comunidad a la hora de entregar productos y servicios en estos tiempos que son más complicados, entonces, cómo se genera esa comunidad en estos nuevos tiempos en donde la cuestión ha cambiado un poco, o cómo se mantiene. Sí, la cercanía siempre ha sido como un propósito y algo que nosotros hemos buscado siempre, o sea, obviamente a medida que uno va creciendo va buscando mecanismos y estrategias también para poder mantenerse cercano, o sea, hay automatizaciones obviamente y todo, pero siempre está el espíritu de la cercanía, tenemos la Will, por ejemplo, que es la que ve servicio al cliente, ella también lo hace increíble y tiene también como esa cercanía que también es muy fuerte, tratamos de responder todos los mensajes, tenemos para nosotros como que una compra no termina cuando se genera la transacción, o sea, nunca termina, la verdad, o sea, un cliente nunca termina, tenemos servicio también de postventa súper bueno, como que lo que pasa es que nuestro propósito finalmente no es vender productos, sino es entregar felicidad, entonces la felicidad va que desde que si te compraste un producto y no te gustó lo podés devolver y los cambios de evolución hacían simple, sin tanto atado y si lo usaste no importa, ¿cachai? porque nuestro objetivo es entregar felicidad, no es vender productos, lo hacemos a través de productos porque al final es como nuestro modelo de negocio, pero es entregar felicidad dentro de tu casa, ¿cachai? eso es lo que nosotros estamos buscando. Cuando tenés claro tu objetivo como esto de entregar felicidad finalmente la adaptación se empieza a hacer un poquito más sencilla o un poquito menos difícil porque ya tenés un norte, o sea, cuando tenés un norte uno puede ver las distintas formas de llegar a ese norte, pero el norte ya lo tenés claro y ustedes lo que hacen, como dice ahí, delicias, dice entregar felicidad en tu casa y sobre todo hoy día en tu casa que es algo súper, súper importante. Mucha gente me preguntaba ¿cómo partir y cómo encontrar tu nicho de mercado? ¿Ustedes tienen un nicho de mercado definido específico o son más bien vamos a llegar a la mayor cantidad de familias posible? ¿Cómo van definiendo eso y qué consejos les podría dar a las personas que dicen ya estoy partiendo mi emprendimiento pero no sé en qué enfocarme? ¿Hay que enfocarse? ¿No hay que enfocarse? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo creo que hoy en día los negocios tienen que ser de nicho. O sea, si al final cuando uno está de nicho en un nicho tenés como un factor competitivo mucho mejor. O sea, si eres el primero en hacer algo al tiro tenés una ventaja competitiva frente al resto ¿Ya? Los negocios cuando tú uno haces negocios genéricos estáis compitiendo con los más grandes y al final termináis compitiendo por precios y quizás el que tiene más capital detrás es el que gana ¿Cachai? Nosotros partimos con Depto 51 en un nicho sin tampoco pensarlo tanto porque era nuestra pasión o sea, yo soy arquitecto siempre me ha gustado mucho, mucho el diseño a la Mayda también cuando partimos armando nuestro primer departamento que es la clásica historia queríamos tener estos productos de diseño o sea, al final también armamos Depto 51 porque nosotros queríamos acceder a ese diseño que no estaba en Chile y empezamos a contactar a diseñadores de Suecia y Dinamarca para traer sus cosas y como fuimos los primeros también eso nos posibilitó el hecho de hacernos más conocidos más rápido ¿Cachai? En Lab 51 también nos estamos enfocando en un segmento de emprendedores o empresas que son empresas en donde el diseño independiente de lo que venda es parte demasiado importante de su proceso trabajamos con librería editoriales chocolatería tiendas de comida tiendas de niños etcétera pero al final ahí también en Lab 51 se ha armado una comunidad y también de colaboración súper buena ¿Cachai? Entonces nosotros siempre en nuestro camino emprendedor nos hemos estado tratando de mover por lo que se llama los océanos azules que es donde hay menos competencias y hay más oportunidades y hoy en día creo que donde uno puede destacar más es los nichos entonces finalmente tomando tu pregunta ¿cómo uno puede partir? o sea identifica un nicho que tú conozcas eso es súper importante y que te apasione de verdad y la pasión es tan relevante porque emprender es muy complicado o sea hay veces que uno se siente que está cambiando el mundo y hay veces que uno se siente de verdad en el piso que uno quiere votar todo ¿hay sentido en el piso Nico? o sea muchas veces o sea muchas veces uno tiene que estar dispuesto a no ganar plata por mucho tiempo pero 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 qué pasa si es que cuando uno tiene que empezar en un emprendimiento decida qué pasa si es que de verdad yo me tengo que levantar mucho tiempo y en verdad no voy a ganar ninguno voy a seguir haciendo el trabajo y si uno dice que sí esa opción va va en el fondo salir adelante porque estar en un negocio y más encima que vaya a pasar un momento duro porque eso te va a pasar es muy difícil que no pase al final la pasión y el propósito es lo que te mueve y eso es lo que te hace salir adelante ¿qué le decía a la gente que día está pasando mal pero no porque día esté partiendo un emprendimiento sino que su emprendimiento ya lo partió y no está viendo el camino y emocionalmente está mal ¿tenía algún consejo algo que decirle a esas personas? sí o sea yo creo que como bien lo hicimos el año pasado que ojalá que no estén solos o sea que busquen redes de colaboración hoy día hay muchas redes de colaboración hay mucha gente colaborando bueno nosotros Mati también con nuestros amigos entre todos hemos armado un grupo de colaboración entre nosotros entonces por ese lado también nos sentimos acompañados o sea cualquiera que tenga un problema entre todos nos tenemos bueno para los que no saben con Mati tenemos un chat también entre pura gente que está en el e-commerce que uno se podría decir que es competencia pero en verdad somos todos amigos y colaboradores y en verdad se siente como es como una familia finalmente y cuando uno tiene un problema el otro se ayuda hay esa como voluntad de colaboración que nosotros también lo tenemos en Depto 51 y nosotros somos amigos de hecho de nuestras competencias y no tengo ningún problema también o sea para mí me hace muy feliz que a la gente le vaya bien a todos y siento que si a todos nos va bien al final el ecosistema crece el país está mejor el mundo está mejor no creo no creo como en la empresa como un ente que funciona solo y al final va creciendo como dejando como pisoteando a la gente o a la empresa ¿cachai? o sea tiene sentido lo que tú decís para mí es súper relevante porque tú hablabas por ejemplo de este grupo que tenemos de Whatsapp dentro de ese grupo si uno lo mira objetivamente hay competencia directa pero tú lees el grupo lee los comentarios y aquí uno parecía que fuéramos los mejores amigos o sea no hay ningún problema en darte la mejor respuesta posible para que tú que aparentemente eres competencia o quizás directamente te vaya mejor o sea eso es lo que buscáis y yo creo que hay algo clave con eso que tiene que ver con los fundadores de este caso del grupo de Whatsapp o los pilares porque hay ciertas teorías que se han estudiado que dice que las organizaciones sean cual sea del tipo que sea tienen el carácter de sus fundadores entonces si este grupo es muy colaborativo es porque probablemente los quienes fundaron ese grupo también tienen ese ambiente y lo van difundiendo a todos los demás y eso evidentemente salta también a las empresas entonces como persona y por eso yo le decía al principio cuando estábamos iniciando que a mí me gusta hablar contigo no solamente por lo que sabes de emprendimiento sino también por la calidad humana y cuando tú y Magda tienen esa calidad humana y son los fundadores del departamento 51 estoy seguro que eso se traspasa a toda la organización y la organización solita se va filtrando quienes no se encajen con esto y por lo tanto cuando uno habla en de estos 51 cuando uno recibe algo de estos 51 lo que sea aquí he visto un montón de comentarios dicen oye es verdad atienden rápido es felicidad son buena onda y es porque quizás ustedes son así entonces los valores de los fundadores finalmente terminan siendo los valores de la empresa también claro si no de todas maneras de todas maneras de todas maneras yo estoy súper como al final la empresa es como una extensión de tus principios ¿cachai? y en ese sentido y en ese sentido las redes sociales son una extensión de la empresa también o no porque pregunto había mucha pregunta de oye ¿cómo potenciamos las ventas por Instagram por Facebook? ¿cómo funcionan? ¿qué son para ustedes las redes sociales y cómo funcionan? mira la verdad es que sí yo vi como mucha gente preguntadas temas como digamos estrategias de publicidad pagada nosotros nosotros nacimos en una época en donde no se pagaba por publicidad ¿ya? en donde recién estaba Facebook estaba recién partiendo nosotros publicábamos un artículo en el blog y en el fondo nos generaba tráfico ¿cachai? entonces nosotros tenemos una como educación se podría decir orgánica y creemos en lo orgánico no necesariamente para poder llegar a más gente necesitáis plata ¿cachai? lo que necesitáis es tener una marca tener un mensaje tener un propósito claro si a la gente le gusta lo que estáis diciendo a la gente le ha gustado o sea mira el ejemplo que yo te he dado hace un rato de Álvaro este chef que tiene mil seguidores diarios y sin invertir no en peso ¿cachai? pero porque está entregando contenido está entregando propósito yo estoy también siguiendo ahora viendo harto a otro chef que se llama Lele Cristobal que es el chef del café San Juan que él se propuso desde que partió la cuarentena él es argentino desde que partió la cuarentena en Argentina todos los días está publicando una receta llega a su casa a la noche cocina como a las 11 12 de la noche y le tiene como 280 mil seguidores o sea es heavy entonces finalmente si uno entrega valor entrega contenido entrega propósito no necesariamente tiene que estar pagando yo soy un poco en la otra corriente versus la corriente que dice que todo hay que pagarlo obviamente la publicidad pagada puede ser una una aceleradora de tu mensaje pero no es la estrategia es lo que o sea eso por lo menos ha sido nuestro camino no te digo que sea la regla pero es lo que nosotros seguimos Lele es un capo dicen por ahí bueno a veces estoy leyendo los mensajes bueno oye y eso nuevamente tiene relación con lo que tú decías que lo que tú lo que tú decías a lo que tú decías dedicarte te tiene que gustar porque este chef después de estar todo el día haciendo sus cosas de estar a las 11 12 de la noche y tiene las ganas de generar contenido y de seguir cocinando porque es algo que le gusta de todas maneras finalmente si te gusta no te importa tanto generar contenido a la hora que sea después de repente que seas un día cansador porque estás en algo que realmente a ti te apasiona de todas maneras es tu pasión y eso cuando uno le apasiona algo se quiere levantar todos los días hacerlo y hacerlo mejor y estar mejorando y perfeccionándose cuando estáis como en un al final es como como te digo de nuevo esa es como mi visión no digo que sea la correcta pero yo no podría por ejemplo hacer un negocio de algo que no me apasione porque me aburro yo creo que al final el éxito se podría decir aunque sea económico es como una consecuencia de hacer las cosas bien como que yo tampoco nunca pienso en ganar plata como que siento que si a uno le hace las cosas bien bueno llegará en un minuto yo creo que de todas maneras te va a llegar pero si tu propósito es ganar plata lo más probable es que te podáis perder en el camino a mí me consta de hecho hay una confesión en infidencia le dije a Nico oye Nico ahí te podrías presentar como con Lab 51 y todo y tú me dijiste no sino el propósito no es hacer promociones tratar de ayudar oye ahí Dani que Dani para quienes no sepan Dani lo hizo en la otra mitad de Convictus dice Máximo Convictus es mi emprendimiento a quienes no conozcan que hacemos con la Dani Máximo Botura está haciendo lives también es un cuático en el mundo patronal Máximo Botura es bacán hay una serie en Netflix que se llama The Table y muestra a los mejores chefs del mundo y Máximo Botura en su momento habrá sido reconocido como uno de los mejores o el mejor y tiene unas tremendas innovaciones y ahora también está haciendo lives y a él le costó mucho que su restaurante saliera adelante o sea estuvo al principio abrió tenía claro esta comida súper como vanguardista y nadie iba ¿cachai? hasta que fue esta crisis en Italia y empezó con el tema de los quesos y salió de una revista y así fue como todo se empezó a armar hay una anécdota súper buena que me gusta porque en el fondo habla de buscar valor en donde de repente pueda haber un problema que quizás tenga que ver un poquito con esto ahora estamos llenos de problemas necesidades y hay mucha gente que ve problemas necesidades y otros ven oportunidades de todas maneras convictos es un poco parte de eso o sea nosotros de la basura hacemos lámparas y hay una cosa parecida con Máximo Botura que Máximo Botura en un momento tenía su restaurante con muchas ganas de estar dentro de los mejores o el mejor del mundo entonces todo tenía que estar perfecto y viene uno de sus chefs y de repente está haciendo un pie de limón con mucho cuidado con mucha dedicación tenía que ir a entregarlo a una mesa y de repente el chef en la histeria de la cocina que de repente es todo medio complicado alguna vez yo trabajé en cocina y se le cayó el pie y el pie como que se le hizo mierda como que se desarmó se desarmó y viene Máximo y el compadre que creo que era japonés casi que se quería matar el chef este como ayudante de puta perdón Máximo no sé qué y Máximo viene mira al pie ve cómo había quedado y le dice no déjalo así me encantó y le vamos a poner nombre y se llama el nombre se llama ups se me cayó el pie así se llama el postre y uno de los postres más famosos de Máximo Botura que es un pie de limón pero que es como una obra de arte porque está todo así como desparramado y a la gente le encanta y eso a propósito de que alguien se le cayó y él vio una oportunidad y dijo mira esto puede ser distinto no es un país que está perfectito como todo es algo que es diferente así que por ahí de repente de los problemas pueden salir oportunidades de todas maneras o sea de hecho también hoy día escuchaba también a Carlos Muñoz que él leía un artículo que decía las mayores empresas del mundo se han fundado en crisis creo que creo que hoy en día también hay que ver esto como oportunidades y la gente que se pueda adaptar mejor y más rápido y más flexible estos nuevos tiempos al final van a ser los que van a poder salir adelante hay un mensaje a todos los emprendedores de ninguna forma dormirse ni tampoco bajonearse sin nada o sea hay que obviamente esto es un desafío hay que replantearse si uno tenía un tipo de negocio ya no va a ser igual o sea el mundo como digo el mundo cambió o sea esto no es no es un algo que va a durar 6, 8 meses y después volvamos a la normalidad o sea el tema ya cambió y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos y creo que por suerte nos tocó también siendo digitales y eso también es una gran oportunidad yo creo que ahí tuvimos una suerte quizás combinado con una visión también de decir nosotros quizás estábamos viviendo un poquito antes el mundo el mundo que se venía afortunadamente y ahora no nos pierdan tan mal parados oye una de las casas del mundo digital como el hogar es la página web y hay muchas preguntas muchas muchas preguntas sobre cómo que tiene que tener una buena página web sobre todo cuando aquí la comunidad del departamento 51 llega a tu página y tú tienes muchos productos creo que miles o no cómo se hace para tener tanto producto tanta cosa y que esté todo bien ordenado bien pensado cuáles son las claves de un buen e-commerce pero antes te voy a preguntar al revés cuáles son los errores principales o más típicos que tú ves a la hora de hacer una página web a ver yo creo que hoy en día lo más importante es que la gente pueda comprar rápido que pueda llegar al producto rápido que pueda tomar su decisión de compra rápido y darle toda la información lo más clara posible y al final tu sitio web tiene que ser una consecuencia de poder entregarle al cliente o al usuario toda esa información eso yo creo que es como la base y es así como nosotros hemos armado el departamento 51 y es así también como nosotros armamos los proyectos del app 51 hoy en día hay como una tendencia quizá nosotros el app 51 a diferencia quizá del otro sitio como agencia y cosas así nosotros yo soy arquitecto entonces para mí también hacer una tienda online es como un proyecto de arquitectura siempre lo he visto de esa forma como de la misma forma que yo antes me planteaba como los proyectos de arquitectura entonces al final la tienda online es una consecuencia de lo que tú quieres comunicar y lo que quieres vender y ahí nosotros hacemos sitios a la medida en ese sentido ¿ya? y es eso yo creo que esa es la base que la gente pueda encontrar lo que busca y de una forma clara en pocos clics ¿dónde tú crees que la mayoría de los que estamos partiendo más nos equivocamos a la hora de hacer una página web? ¿tú ves como algún error tipo típico o en general no se repiten tanto los errores? sí o sea yo creo que hay errores como uno puede ser de comunicación o también y en diseño también o sea de repente oye a ver hay sitios que probablemente no tienen tanto foco en diseño pero si estáis vendiendo me ha tocado ver así como unos proyectos productos más premium tenéis que tener un diseño también acorde a lo que estáis vendiendo o quizás contar una historia con respecto al sitio hoy en día también todo está súper como más estructurado ¿cachai? hay plataformas como Shopify en donde uno se hace una cuenta te bajas una plantilla o te puedes comprar una plantilla que está dentro de bien y uno se puede armar un buen sitio ¿cachai? pero pero es importante como la y al final como el punto de comunicación con el cliente que el cliente tenga que sea una compra fácil ¿cachai? que sea una navegación fácil entregar la información de una forma simple la simpleza ¿cachai? la cercanía también no que la gente al final tenga esté interactuando con un sitio web que no tenga que no sea como que no esté humanizado ¿cachai? como te digo como que al final no somos robots que estamos de hecho eso eso de la humanización en la página web de ustedes en alguna parte salen ustedes salen unas fotos de ustedes de la maida tuya esa es la historia de ustedes ¿qué opináis de que uno tiene que aparecer en sus redes sociales en su página o no? ¿es deseable o no es deseable? o sea mira nosotros ¿eso por qué lo hacemos? porque es la forma de entregar seguridad ¿cachai? nosotros estamos nosotros al final al poner tu cara tú estás diciendo transparente con la gente y decir oye ¿sabes qué? si en verdad no sé me mandé una cagada está en mi cara y si me veía en la calle dímelo ¿cachai? nosotros también tenemos un mail con la maida que se llama Nico y Maida 51 en donde los clientes nos escriben nosotros les agradecemos sus compras de verdad para nosotros es súper importante obviamente hay veces que nos hemos equivocado y es bacán que la gente nos dé también su feedback eso es súper importante nosotros tenemos también cuando alguien compra le mandamos una encuesta de satisfacción tratamos de que nuestro proyecto se vaya armando también en base a lo que nuestros clientes nos van diciendo o sea ese feedback es súper importante creo que un error es no escuchar a los clientes creo que más que el sitio y eso también uno lo ha escuchado como gente dice no si total a mí me importa que compren y si compran después ya me da lo mismo o sea el servicio que viene después no importa esa cuestión no porque esa persona no te va a volver a comprar nunca más oye y de hecho había una pregunta también súper importante ¿en qué valor le toman usted a los correos y cómo cómo estructuran sus correos son importantes o no hay gente que se ve los correos cosas del pasado ¿cómo lo manejan ustedes eso? o sea el correo es demasiado importante es la el marketing es lo más rentable o sea el 30% de tu venta debería venir por email marketing y si no lo estáis teniendo por ese lado es que estáis haciendo algo mal ¿cachai? el correo tú estáis construyendo tu base que es tuya ¿cachai? la publicidad pagada es de Facebook es de Google se te cagó el presupuesto y te quedaste de cero tú con tu 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 y eso no no necesariamente si se atacaban los recursos tenís como ese capital ¿cachai? ese es un capital para poder volver a empezar ¿entendí? lo que estábamos hablando antes o sea tenís que partir de cero oye yo tengo una comunidad tengo una base de correo ni siquiera ni siquiera los usuarios los seguidores que unos dirían en Instagram son tuyos. Tu cuenta te la puedes hackear y perdiste todos tus seguidores. Y de hecho, ya pasó en su momento con Facebook, que Facebook de manera orgánica, de manera así como gratuita, cuando estaba en su apogeo, te veía mucha gente y todos apostaban a hacer un negocio alrededor de Facebook. Cuando cambió su algoritmo, ya empezó a no mostrar tus publicaciones orgánicamente, a menos que tú pagaras, y muchas empresas quebraron porque creían que esa comunidad era de ellos, la que estaba en Facebook. No, eso es parte de Facebook y no hay algo sobre lo cual uno tenga dominio. No así el correo, la base de correo o la propia página web. Claro. Mira, yo siempre hablo también de esto, pero para mí uno de los grandes como personas que me han inspirado y los libros que me han inspirado es Delivering Happiness de Tony Hsieh, que es el fundador de Zappos. Y Zappos también tuvo su momento de crisis. O sea, Tony Hsieh había fundado su empresa, la había vendido, era multimillonario a los 28 años e invirtió en Zappos. ¿Ya? Y después se empezó a involucrar en Zappos y empezó a poner ya toda su plata en Zappos que ya prácticamente ya no le llegaba plata. ¿Sí? Y en un momento estaban viviendo una crisis tan fuerte que él dijo, mira, esto fue como el 2002, creo. Lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en lo que tenemos, en el capital que tenemos que son nuestros clientes. Y vamos a trabajar y le vamos a vender solamente a nuestros clientes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un servicio al cliente 24-7. Si tú te metís hoy día a la tienda Zappos sale servicio al cliente 24-7. Ese era su propósito y su objetivo y eso lo tiene hasta hoy día que ya Zappos ya lo compró Amazon. Claro, ¿estás ahí? Pero se te pasó ese propósito impresionante. Claro. Oye, ya se ha repetido dos veces la pregunta ¿qué opinas de Wix? ¿sirve para empezar? De hecho, amplío la pregunta. Si alguien está partiendo hoy y con poco presupuesto, ¿cómo le dirías tú que debiera partir tanto a nivel como de creencias, de pensamientos, de valores, como también a nivel de herramientas y recursos? O sea, bueno, todo depende también de, bueno, obviamente del presupuesto que uno tenga, pero yo creo que Shopify es una buena manera de partir independiente que, claro, tenés la base de que tenés un fijo de 29 dólares. Pero creo, o sea, yo soy de esta postura, o sea, creo que si tú querías armar un negocio y no eres capaz de pagar 29 dólares al mes, como que quizás replanteate el modelo de negocio. O sea, creo que uno de uno. 25 mil pesos más o menos, o sea, si no puedes pagar 25 lucas está difícil, decir tú. Claro, o sea, piensa que si tenés una tienda física ponés un local no te va a costar 25 lucas, ¿cachai? Creo que, sí, puede ser partir con Wix y todo, pero creo que o sea, yo por lo menos sé de la postura que si uno va a hacer las cosas tiene que hacerlas bien y tiene que hacerlas en serio. Nosotros partimos con Depto 51 como un experimento, pero nos propusimos que todos los días vamos a publicar un blog, o sea, un post. Lo decimos como en serio, ¿cachai? Yo creo que las cosas si uno se va a lanzar tiene que hacerlas en serio y en ese sentido como, claro, tampoco conozco tanto Wix, pero no sé si sea una plataforma que que pueda ir poder crecer, no tenés tanta métrica, nosotros partimos vendiendo online en el año 2011, piensa que no había nada, o sea, pasamos por muchos tipos de sitios web, tuvimos que hacer un sitio web a la medida, en un minuto, y al final nos dimos cuenta de que una plataforma que te entrega buena data te hace crecer mucho, o sea, cuando nos cambiamos a Shopify que al final ya pudiéramos analizar, tener data, el tema cambió mucho, versus lo que era una caja negra. Claro, importante, yo creo que bueno, si uno realmente no tiene nada de nada, partir con lo que sea, partir con un Instagram, partir con su Facebook, pero no por eso, no porque uno no tenga los recursos, no nos lo vamos a tomar en serio, o sea, ustedes partieron porque no había nada, igual dijeron vamos a hacer un blog, vamos a hacer un post todos los días, con esa rigurosidad, y lo que sí, yo creo que es importante que a medida que el negocio vaya dando, tener la disposición a invertir, porque si no, es muy difícil, uno se empieza a comer el negocio, aquí una pregunta que no puedo dejar pasar porque es de Dani, dice, ¿hay algún rango de número de mails ideal para enviar a la base de clientes? O sea, tú envías una cierta cantidad definida de correos, ¿cómo se estructura esa secuencia de correos? Mira, yo creo que uno tiene que enviar la cantidad de correos necesaria, siempre tenés que, a ver, es una pregunta que depende de todos los negocios, nosotros mandamos como 3 o 4 correos al día, o sea, perdón, a la semana, pero siempre tratando de entregar valor, o sea, no mandar correos por mandar correos, ¿cachai? O sea, siempre tratas de generar un contenido en ese correo y tratas de agregar valor, ¿ya? En un momento mandábamos todos los días, ahora bajamos un poco más, pero la pregunta es, ¿tienes material, tienes contenido, tienes historias que contar para mandar correos todos los días, una vez a la semana o una vez al mes? De eso depende, ¿cachai? Pero eso sí, mínimo, yo creo que tiene que ser una vez a la semana. Piensa que la gente está como muy expuesta a muchos mensajes, entonces al final la gente tiene que estar recordando tu marca. Claro. Es importante entonces entregar algo que realmente a la gente le importa tener, sino realmente muchas veces por cumplir un número, uno lo que hace es mandar pura basura y que finalmente se va justamente al tarro de la basura, se va al spam. Oye, hay un último grupo de preguntas que las personas me hicieron y que no me van a perdonar si no lo digo, que tiene que ver con algo que ustedes hacen muy bien, que es la logística, que es cómo ustedes con tanto pedido que tienen, con tantos productos y que envían más encima a todo Chile, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son las claves detrás de ese servicio logístico? Que si bien ahora ustedes dicen que se están demorando un poco más por el coronavirus, pero de todas maneras hay muchos ya comentarios que dicen que igual son rápidos, que igual atienden bien, que igual a todo el mundo les llega lo que les tiene que llegar. ¿Cómo lo hacen? Sí. Mira, nosotros tenemos una logística que es súper compleja porque por un lado nosotros tenemos productos en nuestra bodega y hay productos que están en bodega de nuestros proveedores. Y eso como en un minuto que eso fue una decisión que tomamos hace como tres años que dijimos a ver, nuestra misión es poder tener lo mejor del diseño en nuestro sitio web. Si nosotros tenemos todos los productos en nuestra bodega tendríamos que tener una bodega gigante, un costo financiero gigante y por otro lado también quizás no podemos tener, tendríamos que tener poquitas unidades de cada producto y no poder prever quizás la demanda de gente que quiera comprar quizás una vez diez unidades de un producto que pudimos hacer una buena campaña de marketing y se vendieron muchos más. Entonces dijimos oye, ok, usemos lo digital, usemos las bodegas de nuestros proveedores, así nos permite tener más variedad y por otro lado también los productos que se están vendiendo más nosotros los tenemos en nuestra bodega. Entonces en nuestra página tenemos diferenciados los tiempos de entrega. Tenemos tiempos de entrega que son, bueno, en épocas normales son dentro del mismo día y ahora son 48 horas y por otro lado también tenemos el resto tenemos como un tren logístico que va a buscar los pedidos a las distintas bodegas los proveedores llegan a nuestra bodega consolidamos y después despachamos. La gente podría decir oye, pero ¿por qué no despachan directamente desde el proveedor al cliente? Puede ser más rápido. De todas maneras, pero hay algo que yo, que la gente odia y yo aún más odio que es el tema del costo de despacho. ¿Cachai? Si bien hay que pagar un costo de despacho el despacho en Chile es muy caro, muy, muy, muy caro. Un despacho en Santiago promedio vale 4 lucas. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo todas nuestras marcas despachos en directo hacia nuestros clientes como lo hacen los marketplaces, si alguien compra 5 productos tienes que pagar 5 despachos. Nosotros estamos apostando que la persona pueda pagar un despacho y nosotros nos encargamos de recolectar todos los productos y que le lleguen en un plazo un poquito mal. ¿Cuánto vale el despacho de un departamento 51 si yo compro algo? ¿Cuánto tengo que pagar? 4.000. ¿Qué es lo que es? A pesar de que compre distintas... Claro, o sea, si compra más nosotros nos cuesta más caro, subvencionamos, pero en Santiago el despacho vale eso, los costos. Y piensa que nosotros también estamos yendo a retirar a los proveedores a nuestros costos logísticos mucho más altos. Pero... Finalmente ustedes tienen que de alguna manera subvencionar esa... Muchas veces termina siendo más caro para ustedes el costo que... Sí, hay que hacer que uno pierda también en regiones también es súper difícil de calcular y todo. Bueno, y lo otro es que tenemos muy buenos partners logísticos. En Santiago trabajamos con Chipify que nosotros... A ver, nosotros también en Depto 51 siempre hemos sido conejillos de India de startups y emprendimiento. Entonces, como también fuimos de los primeros a empezar a vender en e-commerce, siempre... Como que empresas nuevas han probado las cosas con nosotros. Tenemos, no sé, desde emprendedores que están en Startup Chile, ahora estamos, por ejemplo, en Depto 51 tenemos un software que es recomendación de producto, que está armado por unos también emprendedores de Startup Chile. Entonces, uno de esos fue Chipify, que es nuestro gran, gran panel logístico que nos permite poder despachar rápido en Santiago, porque uno si al final despacha por mí a un courier, el courier hoy en día te puede perder los productos, etc. En cambio, esto al final tiene una trazabilidad súper buena, te llega el mismo día y tiene un súper buen servicio. También, esto fue porque nosotros necesitábamos un servicio más dedicado, porque gran parte de nuestros clientes nos compran regalos. Cuando partimos con Depto 51 los regalos los íbamos a bajar nosotros, con la Mayda. Después, obviamente, no se podía. Entonces, estábamos buscando un partner que pudiera despacharnos los regalos. Y por eso también llegamos a Chipify, de hecho, la primera vez que nos juntamos con ellos fue así, oye, mira, yo tengo que entregar papeles, o sea, paquetes de regalos tan envueltos, lo envolvimos súper bonito, nos dedicamos, le ponemos demasiado como cariño a eso, y si lo despachís por un courier la opción va a llegar rota, como ese video que tú publicaste de Chile Express. Ahí natural, Juan me dice, ¿cómo se llama el transporte? Ahí está, ahí lo dijeron, Chipify. Bueno, cuando le pego o algo así. Sí, nosotros hemos también probado con Chipify y son muy buenos y es una tranquilidad que te da que tu producto va a llegar bien al cliente. Finalmente, la gente cuando compra un producto tiene una ansiedad tremenda de que le llegue, está todo el rato pensando, o sea, si uno se pone por un momento en la cabeza de las otras personas que está, esa persona compra algo que quiere que le llegue, que cuándo va a llegar, que cómo va a llegar y que cuando llegue, lo único que quiere es que la cuestión esté perfecta y esté bien y lo puede usar, imagínate que si le llega y ya está la caja rota y está más encima del producto roto, la frustración que se genera de ese cliente es súper grande y eso hace finalmente que esa frustración probablemente la traspase yo a la marca. De todas maneras. El problema fue del despachador, pero bueno, es la última patita que realmente la gente le dice, así me llegó un producto que yo le compré al departamento 51. No, hay un caso como que siempre lo cuento que pasó hace una navidad hace dos años que una persona había comprado, tenía su regalo del día de Amigo Secreto, ya que era una gente y ese día le iba a llegar por Chippify, o sea, le iba a llegar ahí por el fondo por Curl y le iba a llegar a su casa y bueno, como te digo, nosotros tenemos una relación muy cercana con ello, entonces el cliente nos llama que no le ha llegado el pedido y se tiene que ir en el fondo a su navidad, el cliente enojado y al final lo que había pasado que el chipper se había llevado un pana. Entonces fui yo a juntarme con el chipper, me pasó el paquete y se lo fui a dejar al cliente. Él nunca supo que pasó nada, llegó su paquete, impecable, ¿cachai? Pero al final como son ese tipo de actitudes también que uno tiene que tener como empresa y como te digo, al final nuestro objetivo es entregar felicidad y era un día que era 23, no sé, 23 de diciembre, yo creo que me moré de hora en hacer toda la cuestión, por ir a dejar un producto que había 5 lucas, pero da lo mismo porque al final que esa persona no pueda hacer feliz a otra persona con su regalo era como que rompía nuestro propósito, ¿cachai? Claro, es que ella no lo empieza a pensar solamente en el producto, sino que en lo que significa esa compra, de hecho, a mí me pasó contigo, o sea, me acuerdo que la vez que grabamos el podcast, el primer capítulo, para los que se están integrando, grabamos un podcast muy muy bueno, según lo que ha dicho la gente, Matías Emprendedor Podcast en Spotify y resulta que cuando grabamos ese podcast nosotros habíamos quedado en una hora, no sé, ponte tú 10 de la mañana y tú te demoraste un poquito y después me dijiste oye, disculpa que tuve que hacer algo y ¿qué es lo que estabais haciendo? Había un cliente que te había comprado algún departamento 51 y a ti no te quedaba en stock pero la persona sí lo había comprado y tú, ¿qué es lo que hiciste? Tú mismo fuiste a comprar el producto por ahí no sé dónde, lo conseguiste y lo entregaste, ¿cachai? Entonces, ¿eso qué pudo haber pasado? O sea, finalmente, en términos de todo lo que factura el departamento 51, creo que era un juego de vaso, de copa, algo por el estilo. Esto no significa nada en términos de cuánto vale y cuánto te ingresa pero operativa mucho más allá de cuánto te compraron o no, sino que es un cliente que espera algo de departamento 51 y tú quieres cumplir. Claro, claro, sí, porque al final, porque es tu propósito finalmente, si no, al final, cuando tuvimos como el reporte de cuántos pedíamos hayamos despachado el año pasado, como que no hablamos de paquete, hablamos de cuánta felicidad entregamos. Y eso se nota en cada uno de los lugares donde estás, o sea, yo te conozco de Depto 51, te conozco del App 51, del grupo de Whatsapp, del No estás solo, en todo eso se ha ido traspasando de alguna manera ese sentimiento, ese propósito. Así que, este live fue y digo fue porque ya estamos casi terminando y tenemos que hacer un sorteo, así que gracias por toda la buena onda, gracias por hoy día haber respondido las preguntas que tenemos muchos emprendedores en estos tiempos y nada, pues quedan aquí tres minutitos, dos minutitos para ti, para que digas lo que quieras, lo que gustes y hay mucha gente que todavía te sigue escuchando. Muchas gracias a todas las 150 personas que estuvieron conectadas y un poquito más, todo tuyo. Gracias a ti también Mati por generar este espacio, por toda la motivación también que generar con todos los emprendedores. También decir que lo que están en el camino al emprendimiento, que quedarme en redes de colaboración, como decíamos el año pasado, que no se sientan solos, que piden ayuda, que ayuden también. Como que creo que si todos también construimos un ambiente de emprendimiento, construimos mejores empleo, construimos empresas con propósito, vamos a todos crear un mundo mejor, sobre todo ahora necesitamos después de esta crisis salir adelante unidos. Creo que eso es súper relevante. Hay algunos que se han visto más afectados, hay algunos que quizás les está yendo mucho mejor, que lo que les está yendo mejor ayuden a los más afectados. Y creo que si estamos todos juntos y unidos podemos salir adelante mucho más rápido y seguir construyendo un mundo mucho mejor. De eso se trata y yo creo que lo que dijiste es clave. Te quedaste pegado, Mati. Me quedé pegado, ahí sí, volvimos, ¿no? Oye, ahora yo te veo pegado. Ahí sí, volvimos. Ahí pregunta si querés grabar la conversa, ¿qué ha grabado o no? Va a quedar grabado, voy a hacer todo lo posible por no equivocarme con los botones ahora que cortemos para que quede grabado y va a quedar en un directo, en un Instagram TV, así que para que lo puedan ver de nuevo. Nada, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y ahora sí nos quedan dos minutitos. Lo que tú dijiste para mí yo creo que es clave, que es colaborar, es ver, pedir ayuda, pero también ¿qué puedo ayudar? Todos podemos ayudar aunque estemos en las situaciones que estemos porque hay algo que podemos hacer por el otro. Entonces yo creo que si nos entregamos esa visión finalmente se ama una comunidad que es súper enriquecedora y nos acompañamos entre todos. Muchas gracias Nico, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, nos vemos la próxima. Ya pues, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.